La paratleta Dayana Colorado se coronó campeona de la prueba de salto largo de los Juegos Intercolegiados del Eje Cafetero. En el desarrollo de Juegos Intercolegiados 2021, realizados en el Eje Cafetero durante este mes de mayo, la delegación quindiana cumple su mejor papel con 21 medallas, 6 de oro, 7 de plata y 8 de bronce. La paratleta Dayana Colorado Quintero es miembro de Casa sobre la Roca Armenia, participó de los intercolegiados y se coronó campeona de la prueba de salto largo en la categoría juvenil. Además, obtuvo el bronce en los 100 metros planos. Dayana Colorado se ha propuesto a marcar la diferencia, y después de ser de las mejores en su municipio y en su departamento, hoy lo es en el país, y esa es una marca que nunca se borrará. Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral celebra el triunfo de la deportista Dayana Colorado. Asimismo, el departamento siente orgullo, pues todos los paratletas muestran lo mejor de él, convirtiéndose en sus embajadores ante el mundo, en ese futuro del que tanto se suele hablar y hacia el que se avanza a fuerza de sacrificio. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Dayana Colorado. Yo prácticamente desde que nací estoy asistiendo a la iglesia Casa sobre la Roca hace 16 años. ¿Quién es la persona que está al lado? Es mi abuela, que gracias a ella es que en este momento estoy en Casa sobre la Roca y logrando metas. Soy atleta de atletismo y salto largo, esta me la gané en salto largo y esta me la gané en atletismo, que quede en tercer lugar. Yo les bendigo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Joviola Quintero. Doy gracias a la Fundación Más y a la Iglesia, la Fundación Más, porque en toda la pandemia nos sostuvo con alimento y el arriendo y nunca nos faltó nada. Le doy gracias a Dios por todo lo bonito que hemos vivido a través de la Iglesia y a través de Dios.